Hola amigos de la internet, aquí les traigo esta no seria receta, mas bien para las personas que quieren almorzar algo sencillo, que solamente lleva minutos, haríamos unas sincronizadas pero en vez de usar queso oaxaca, usaríamos queso cotija, que es, prefiero mas el queso cotija, porque salen buenas entonces, comenzamos, para los que prefieren jitomate, pues pueden usar, y para los que solamente las prefieren así simples, pues también ponemos la tortilla en el sartén, ya caliente, ponemos los trocitos de queso y la otra tortilla encima y esperamos unos minutos ok, para preparar un dressing, para esta ensalada, vamos a necesitar vinagre de manzana, si quieren de manzana, si no pueden usar el que no tenga sabor aceite de olivo vamos a necesitar un poquito solo un poquito de vinagre ya esta podemos usar este sazon italiano poquito de pimienta pepper y mezclamos y ya fácil se lo ponemos a la ensalada y así lo acompañamos con la sincronizada si ven si quieren con ensalada si no sola eh poquito de salsa poquito de salsa a ver aquí esta la salsa a ver aquí esta la salsa there you go y aquí esta gracias amigos por este video por favor este eh regálame un pulgar arriba un comentario suscríbete si no lo estas y este estamos en contacto tengan un buen día conmigo de la 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 de la 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 la